Nos trajo aquí porque nosotros queremos estar bien de la salud y por los virus que están, queremos estar bien. Yo les digo que se la pongan si ellos se sienten bien de su salud, que se chequen si se sienten mal, que se chequen primero con su doctor, para que él les pueda decir si la pueden ponérsela o no. Gracias por ver el video.